Hay un tema al cual la oposición le podría estar sacando mucho filo político, pero como la fuerza del pueblo está pendiente al PLD y el PLD está pendiente a sí mismo en una guerra interna olímpica, este tema que impacta a la nación porque tiene que ver con un ámbito sensible, tal cual es la salud. Porque lo que tiene que ver directamente con esas responsabilidades básicas, fundamentales del gobierno, seguridad, salud, alimentación y educación. Las cuatro áreas sensibles de todo estado que le dan razón de ser. Y hay un proyecto que casualmente no es de este gobierno. Viene desde los tiempos del PLD que es la famosa ciudad sanitaria en donde está el Morgan, el Robert Rick Cabral, el Aibar, en fin, esos hospitales públicos en donde acude la inmensa mayoría de los sectores pobres de la ciudad de Santo Domingo, de la capital. Usted ve ahí Capotillo, Cristo Rey, Villas Agrícolas, Ensanche de la Fe, pero también viene gente de un poco más lejos. Y aquí es lamentable adentrarnos en la razón de que esa infraestructura de hospitales como por ejemplo el Robert Rick Cabral están en situaciones que no se permite dar el servicio eficiente a la gente que va en busca de salud. Y lo último que ha ocurrido es el hecho de que como esas áreas son inoperables, no son funcionales, entonces maquinaria por la que el estado con nuestro dinero pagó millones y millones de pesos, millones y millones de dólares porque esas maquinarias se compran fuera, no se están aquí y por lo tanto se compran en dólares. Bueno, pues adivinen qué, que perdieron la garantía de la fábrica. En lo adelante, cuando esa maquinaria comienza a funcionar y le pase cualquier quítame esta paja en buen dominicano, tendremos que buscar dinero constante y sonante, dólares para pagar y restablecer el funcionamiento de esas maquinarias. ¿Y todo por qué? Porque hay otro conflicto. Y José Joaquín Pueyo, por ejemplo, médico dominicano, neurocirujano destacado, que está gerenciando todo ese proceso en la ciudad sanitaria, ha dicho que aún así tenga él que arrodillársele al presidente. El prestigio de José Joaquín Pueyo hace que sea una figura en su ámbito que trascienda a lo político. Cualquier presidente que tenga visión de estado querrá delegar en este profesional situaciones delicadas en el ámbito de la salud. Amén de que es un profesional que ha profesado una sensibilidad social. No es el típico gerente de la salud que se fija en el 2 más 2 es 4, sino que también se fija en el bienestar social. Que muchos ingenuos piensan que es el leitmotiv del ejercicio de la medicina. Pero él ha dicho, se lo ha dicho a la prensa, que aún así tenga que arrodillarse al presidente para que éste finalmente venga en auxilio de él. Y aquí yo vuelvo a hacer el llamado de siempre. ¿Es acaso mucho pedir desapendejarnos con el tema de la bendita corrupción? Entender que hay temas que necesitan realmente nuestra atención. Y que la clase media que ha galvanizado, siendo tonta útil este tema de la corrupción, tiene también que estar pendiente a la salud, tiene también que estar pendiente a la frontera, tiene que estar pendiente a la educación de calidad. Todos esos son temas que si quiebran, no garantizan el buen funcionamiento de nuestro país. Lo que estoy pidiendo, si no es mucho, es que comprendamos que la corrupción no es un tema capital en este país. No es un tema trascendente. Yo he discutido eso en debates fuera de cámara con Ricardo Nieves, cuando nos juntamos, donde don José García. Y yo ven acá y comenzamos con el tema de siempre. No, ese tema no es importante. Ese tema no es determinante. Aquí lo importante es establecer eso. Eficiencia ahí en ese asunto. Es más, yo voy más lejos. Un funcionario puede ser corrupto y eficiente al mismo tiempo. Pero hay mucha gente en este país que no está preparada para esa discusión. Tenemos que exigirle al presidente de turno, en este caso, Luis Abinader, que resuelva categóricamente ese tema de la ciudad sanitaria. Para que la gente de escasos recursos pueda tener acceso a salud básica de calidad. Simple, no hay más que hablar. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. A mi cama de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga aquí la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con los dedos. Abel hizo un periplo en la capital dominicana dos días antes de las elecciones. Visitó varios oligarcas, o sea, de los más importantes de este país. Y te estoy hablando con información de... Sí, de primera mano. Toceramente de primera mano. Bueno, y Abel a esa gente le habló de que el partido lo dejó totalmente solo y que ni siquiera honraron los compromisos básicos. Eso le dijo Abel a un importante oligarca dominicano días antes, dos días antes de las elecciones. De eso yo puedo concluir que ya existía un malestar muy emocional enraizado en Abel, y que esa llamada, ciertamente a las nueve de la noche, apenas 30 minutos después del primer boletín, esa llamada era como el primer golpe de Abel Martínez. Hacia su mismo partido. Sí, un partido que ya venía preparando la narrativa de irregularidades en las elecciones. Mira, tú sabes que yo no dudo que a él lo hayan dejado solo, porque eso fue muy evidente. A él muy pocos miembros del comité político le acompañaron. Abel fue el candidato peor que ha tenido el partido. Peor que Gonzalo. Peor que Gonzalo. Y los resultados están ahí. ¿Cómo tú puedes? Oye, oye, porque Gonzalo, tú le puedes atribuir una dislexia y problemas de comunicación a Gonzalo. Eran de sus debilidades. Pero a Gonzalo no se le fue tanta gente del partido. Hay que tomar en cuenta también que estaban en el gobierno, pero no se le fue tanta gente del partido. Abel Martínez, con la gente con la que él llegó en su proyecto político, Abel presidente, previo a alzarse con la nominación presidencial de su partido cuando compitió con Margarita Sedeño y Domínguez Brito. El equipo político de él no terminó con él. Y te voy a poner dos ejemplos por su forma. Abel es una persona de un comportamiento difícil. Y tú lo puedes evidenciar, por ejemplo, que Gustavo Sánchez fue uno de los armadores de su proyecto. A su precandidatura en la consulta que realizó el PLD. Y, por ejemplo, otro. Y terminó contrario a él y fuera del proyecto. Víctor Suárez. Víctor Suárez, pero también lo propio, te recuerdo también, de Hidalgo. El alcalde actual de ASO, ahora que ganó. Que fue alcalde cuando el PLD perdió de Rudy González. Sin embargo, él, que era una de sus principales, de su principal pieza en el ámbito municipal, tuvo que irsele del lado a Abel Martínez. Por cosa que yo he expuesto en otras ocasiones que no me gustaría repetir porque daña la dignidad del mismo Hidalgo. Sin embargo, Hidalgo se fue con Justicia Social, con Valentín, que también se fue por Abel Martínez y es alcalde hoy en ASO. ¿Entiende? Entonces, tú no debes de olvidar que Abel le renunció a su jefe de campaña, uno de los sindicados más importantes, jefe de campaña que ha tenido. Histórico. Histórico. Una persona exitosa, Francisco Javier García. Entonces, ¿qué esperaba Abel? Abel levantó mucho interés en el momento en que fue electo. Incluso él gana porque él era el preferido de las bases del partido de la liberación dominicana frente a Margarita y Domínguez Brito. Pero después que le dieron esa candidatura, Abel como que se volvió loco. Eso es lo que ha pasado ahí. Entonces, Abel no pudo conquistar tampoco el favor de los altos dirigentes, dígase la cúpula del partido de la liberación dominicana, enclavado en su comité político. Y eso todo el mundo lo sabe. Ahora, tú tienes que pensar más allá de unas elecciones. O entonces Abel entendía que ya para él, para él, que perdió en Santiago también. Aunque él no era candidato, pero perdió allá porque tenía una gestión impecable de dos periodos allá. Y decía su eslogan que quien limpiaba o ordenaba una ciudad, ordenaba y limpiaba un país. Entonces, lo de Abel fue un desastre. Ahora, Abel debió pensar en la posteridad. Tú no te puedes pasar una campaña política denunciando las atrocidades que cometió el gobierno y el presidente de la república para agenciarse estas elecciones que todo el mundo lo vio, que todo el mundo lo evidenció. Para entonces tú, cuatro horas después, reconocer ese triunfo. Luis Abinader fue más digno que ellos. Yo lo he señalado, más digno que el presidente Fernández y que él. Porque en la reelección del presidente Danilo Medina en el año 2016, donde Abinader sacó un 35%, este nunca ha reconocido el triunfo de Danilo Medina. Al contrario, este decía que su triunfo fue escamoteado y que le ganó con el uso y abuso de los recursos del Estado. Entonces, usted por lo menos tenía que tener un ápice, un mínimo de dignidad. Lo mismo yo también le he señalado al presidente Fernández, que incluso se le metió una gripe después. ¿Por qué el presidente se le mete una gripe? ¿Por qué? O luego de que Abel y él le reconocen el triunfo y lo llaman para felicitarlo, entonces Abinader pretendía también que a él como un faraón se le reconociera también o se le diera visos de legalidad a su triunfo tras todas las denuncias que todo el mundo conoce en este país a nivel nacional e internacional que yo he señalado que si la reelección de Bukele se parece a la de él, porque Bukele es un presidente de resultados que encuentra una deuda externa de 12 mil millones y solamente toma unos 8 mil millones de dólares y tiene resultados en términos de salud, de seguridad, de turismo, de infraestructura en su país. Sin embargo, Nayib Bukele se realiza y no tuvo que gastar el dinero que gastó Abinader. Entonces, ¿cómo es posible que tú lo felicites? Más aún entonces. Después Abel Martínez recibe, le abre la puerta para recibir a su verdugo también que le vació el partido, le compró a todos los alcaldes. Entonces, Leonel al ver eso, ese repudio, entonces Leonel se le mete una gripe, entonces después se somete a su partido y su partido le aconseja al presidente Fernández que no puede reunirse o esperar a su verdugo, que también volví a incomodar porque le dijo que no era un desaire. Si era un desaire, ¿cómo yo me voy a reunir con una persona que a todas luces, todo el mundo conoce lo que hizo para agenciarse esta relación? Una gente que subieron al poder sobre la base de marchas como la marcha verde con los reclamos de corrupción e impunidad. Entonces tú has hecho lo mismo que tú criticaste. Eso es lo que yo le critico a esos dos importantes líderes políticos. ¿No debería ser Omar Fernández el candidato presidencial en el 28? Mira, el caso de Omar, Omar es un fenómeno. Omar es un fenómeno. Omar es un joven que yo considero que se comporta como un adulto hace tiempo, que tuvo cuatro años excelente como representante en el Distrito Nacional, en la circuncrición 1, como diputado. Y lo califico como un fenómeno porque Omar tuvo la solidaridad de casi el país. Y aunque la gente crea extremista, el término el país fue por la comisaración y la solidaridad que recibió al ver cómo el presidente de la República, Luis Abinader, puso a todos los cuartos bate de su partido, del Distrito Nacional, que tienen instituciones en las manos para derrotar a Omar Fernández. Omar Fernández, que a todas luces contaba con el favor de la mayoría del electorado del Distrito Nacional frente a Guillermo Moreno, que viene de Alianza País y que es el candidato más caro que ha salido en la historia de la República Dominicana para una candidatura que no sea la presidencia de la República. Y cuidado si salió más caro que muchas candidaturas a la presidencia de la República. Ahora bien, Omar Fernández representa el futuro de la oposición de la República Dominicana. Bueno, pero ese futuro no puede esperar más. Ahora ese futuro depende. Ya no. Oye, él se ha sabido administrar y pienso que lo va a saber hacer. Incluso es tan inteligente que en estos días le trataron de poner el gancho que le pusieron a Faride y él no cayó. Porque cuando le preguntan que si él va a aceptar el barrilito, tú recuerdas con la inteligencia y la sacacidad que ese muchacho respondió. Dijo que eso era una distorsión. Sí, sí, sí. Pero que se podía hacer mucho, se podía hacer muchas cosas en términos sociales con esos recursos. Es decir, que él no está renunciando a eso. Primero él tiene oposición. Nosotros sabemos que un legislador, su función es legislar, representar, legislar, representar. Auditar también. Y fiscalizar. Fiscalizar eso mismo. Es cierto. Pero este es un país cuando tú te levantas por la mañana como político, encuentras gente con muchísimas necesidades en su casa. Y muchísima gente, así como lo hace el narcotráfico, las grandes mafias, lo hacen los políticos, tienen que sustituir las cosas que el gobierno no le profiere a sus habitantes, que están consagrados en la Constitución de la República, como es el techo, la alimentación, la salud y la educación. ¿Entiendes? Porque vivimos un país del tercer mundo. Ahora bien, su partido está obligado a garantizarle a Omar, de cara al 28, un partido fuerte. Mucha gente entiende que el presidente de la República, el expresidente Leónel Fernández, que harán 32 años, me parece, para el año 2028, luego de su primera candidatura en el año 96 por el Frente Patriótico, por su partido y el histórico Frente Patriótico, entiende que es el momento de que sí debe de seguir presidiendo su partido. Tuvieron una participación muy aceptable en la fuerza del pueblo. Fue más de un millón 200 mil dominicanos que votaron por él el presidente Fernández. Entienden que deberían, porque tú ves el espectro político de ese partido y el candidato con mayor luz y mejor proyección es Omar Fernández. ¿Entienden? Aunque muchos, muchos no quisieran que Leónel Fernández no fuera el candidato. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.